Y finalmente también las perspectivas que, sin duda, el país está esperando en muchos terrenos y en muchos campos. Lo primero que debo decirles es que recuerdo la entrevista última que tuvimos, que fue el 26 de septiembre, en la cual el panorama no lucía muy bien, había varios aspectos problemáticos. Por lo pronto, la indefinición o, en fin, la postergación de lo de Conga, que ponían en riesgo, según muchos comentarios, pues la inversión extranjera, el interés en el Perú. Luego, pues también teníamos dos huelgas en curso, la de los maestros y la de los médicos, que tienen un enorme impacto en la población. Todo esto, en realidad, llevó a que las encuestas reflejaran un poco, un bajón de hasta el 41% en su caso. Sin embargo, han transcurrido muy pocos meses desde ese entonces, y algo ha hecho, algo ha pasado, que es lo que vamos a ver ahora poco a poco, que las cosas, de alguna manera, se perfilen distintas, ¿no es cierto? Y entonces, la primera cosa que también, evidentemente, clarifica el panorama, es que ya no habrán sucesivos cambios de gabinetes, que también es demasiado pronto y muy rápido. ¿Qué es lo que usted valora de este tiempo, de septiembre para acá? ¿Qué cree usted que ha ocurrido? ¿Se siente usted más satisfecho con las acciones? ¿Cree, ciertamente, como todos creemos, que hay un desarrollo económico manifiesto, pero que los engranajes han empezado a funcionar de otra manera? Lo que yo creo, Raúl, es que lo que hay es un proceso de continuidad. Es como un barco que sale a alta mar, y obviamente habrá momentos en que cuente tormentas, el mar picado, pero lo importante es que hay una continuidad en la conducción del mando del Estado, en el cual tenemos que entender que, como sistema democrático, lo ideal no es imponer las cosas, sino es proponer y tratar de persuadir los diferentes sectores que tienen una visión o sectorial o regional o de corto plazo en los diferentes temas que han habido, ¿no? Los conflictos sociales, es decir, un tema que es recurrente en el país, como en todos los países, y en el Perú, con las características de una economía en la cual la minería es una de las principales fuentes de ingresos del país, genera sus propias características de conflicto. Hemos tenido que ir poco a poco persuadiendo, haciendo entender a la gente que lo que buscamos es un equilibrio. El tema de las reformas que hemos venido haciendo del Estado, conversar con los maestros, por ejemplo, con los médicos, de que lo que estamos haciendo es un tema de mejorar su carrera, mejorar sus salarios, sus remuneraciones, y ese es un tema de confianza que tiene que construirse gradualmente. Nos ha tocado un primer año, evidentemente con conflictos sociales, con demandas embalsadas, con eso yo no quiero echar la culpa a nadie, pero son demandas ya históricas que vienen las del maestro. Bueno, pues sobre todo que había una diferencia muy marcada en las posibilidades del gobierno con menos plata que con más plata, eso es un factor importante. Es un factor, pero no es el más importante me parece, porque si no la presidencia de la República sería un órgano subalterno, subordinado, que bueno, hay más plata, es como mucha gente dice, ¿no? Le da bien porque está poniendo en automático, creen que el Estado se puede poner en automático para que las cosas marchen bien, que las cosas funcionan si es que no hay una persona que esté quedándose hasta altas horas de la noche, todos los días, ¿no? Y llamando a los ministros de Estado a la una, dos de la mañana, cómo está esto, cómo está lo otro, ¿no? Monitoreando las cosas del país. ¿Contento usted con su gabinete, Presidente? Sí, yo estoy contento. Maté de mucha especulación, ¿no es cierto? Sí, yo estoy contento. Es un gabinete que se ha ido ensamblando con ministros que ya vienen del primer gabinete y nuevos ministros que van aprendiendo la dinámica. La característica es que prácticamente todos ellos, es su primera vez que son ministros y van aprendiendo en el camino y también van aprendiendo a congeniar o trabajar con el presidente, porque yo también tengo mi forma de ser, mi carácter, mi estilo de trabajo. Y entonces es cuestión de también adaptarnos, ¿no? Lo importante es que yo respeto las opiniones, las recomendaciones de cada uno de los ministros de Estado y que las cosas las conversamos abiertamente, libremente en el Consejo de Ministros. Por eso a veces nuestros consejos de ministros son maratónicos. Eximamente largos, claro. Antipedagógicos, como yo les digo a ellos, pero que es bueno escuchar a los ministros. ¿Cuál es su estilo de trabajo? Me ha dado usted una inquietud. Bueno, yo tengo... ¿En qué consiste? Porque en general la imagen que usted refleja es que es particularmente reservado, que últimamente está hablando un poco más, pero que... Sí, yo tengo una rutina de trabajo y tengo un estilo de trabajo. En cuanto a mi rutina es normalmente desde las primeras horas de la mañana, duermo poco. Me acuesto a las 2, 3 de la mañana normalmente, es mi hora de descanso. Estoy desde temprano, desde las primeras horas de la mañana estoy ya con el teléfono, con el tema del... a través del teléfono, del chat, comunicándome con los ministros, con algunos gobiernos regionales, cuando hay coyunturas importantes. Trato de llevar a mis hijas al colegio cuando lo puedo, y si no Nadine lo hace. Y de allí entro a trabajar de frente, ¿no? En las mañanas dedico un poco de tiempo a pensar. Trato de no agendar mucho, no atiborrarme la agenda de la mañana con muchas reuniones, para tener tiempo de pensar por dónde vamos. Y normalmente en las tardes y en las noches hago despachos. ¿Lee muchas noticias, lee muchos periódicos o más bien se hace un poco de lado? No, lo que tengo es en mi mesa de trabajo, pongo los periódicos, una de las mesas que tengo en mi despacho, pongo todos los periódicos, pongo todo eso, entonces veo, hago un repaso, un segundo repaso, porque en la mañana ya tengo las noticias en el teléfono, hago un segundo repaso, tengo los informes de inteligencia, los informes, ahí los tengo todos, y lo que creo que es importante para el país, lo escarbo y si no, llamo al responsable que me explique qué es lo que está pasando. Y si no estoy convencido, voy de frente yo mismo a ver qué está pasando. Mi estilo de trabajo es el diálogo. Hablo, me reúno con los poderes del Estado, a veces nos reunimos el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo juntos, a veces en esas reuniones participa el Fiscal de la Nación, o participa el Procurador, el determinado sector, o el Contralor General de la República, para ver las cosas de esta manera. En su complejidad y amplitud. Pero fíjese que usted menciona algunos, un hecho importante, digamos, de reunión de múltiples poderes, sobre todo porque en verdad han surgido varios temas preocupantes. Primero, el argumento de decir, con este aumento del sueldo, en la práctica, aumento del sueldo de los congresistas, hay un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Usted mismo ha tenido expresiones que de alguna manera marcan una enmienda de plana. Y al mismo tiempo también una discusión muy fuerte entre el Primer Ministro y el Poder Judicial, que a su vez tiene otro tema, que es el de los sueldos y salarios con economía. En otras palabras, hay quienes temen que estemos caminando por una hegemonía, un hegemonismo del Ejecutivo, en relación con los otros poderes. Y hay quienes hasta han recordado ese infausto abril de la época fujimorista. Siempre hay los tremendistas, los alarmistas, los que ven conspiraciones internacionales, mundiales, etc. No, acá lo que hay es... A ver, te lo pinto así, ¿no? Yo le abro las puertas a todos los alcaldes, a los gobiernos regionales. El 27 de diciembre, el cumpleaños de mi hijo, yo he estado trabajando con el gobierno regional de Pascua, todos sus alcaldes, provinciales y distritales, haciendo integrar un enfoque sectorial de los diferentes ministerios, que son los sectores que administran el país, y los gobiernos regionales que le dan un enfoque territorialista al país. Son dos enfoques distintos y que nos muestran dos tipos de país. Eso es importante. En el tema de los poderes del Estado, yo no veo que haya una confrontación de los poderes del Estado. En el caso del Poder Judicial, ha habido una diferencia de opiniones sobre básicamente el tema salarial, los aumentos que pidió el Poder Judicial, que nosotros creemos que son atendibles, y que deben resolverse esto a través del diálogo y la gradualidad. Eso lo hemos conversado con el doctor César San Martín, al que considero que ha sido una gestión distinguida, sobresaliente en el Poder Judicial, y que considero que es un tipo honesto, transparente y franco. Y eso es lo que yo aprecio de él. Y en el caso del nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza, hemos conversado sobre este tema y vamos a nuevamente replantear cómo podemos reconocer el trabajo de los jueces bajo el concepto de rendimiento, bajo el concepto de gradualidad, y también el concepto de que tienen que ser aumentos adecuados a la realidad del país. En el tema también del Poder Judicial, un tema que nosotros hemos demandado y lo he dicho públicamente, es que estamos en una lucha importante contra la inseguridad ciudadana, contra la corrupción, contra los delitos que se están dando. Este año, el 2013, o el próximo año que se viene ya, vamos a darle un mayor énfasis al tema de la seguridad, al tema de la lucha contra la corrupción, contra los delitos. Este primer año que ha pasado ha sido un tema de afianzamiento en los programas sociales, en temas sociales. Y lo que queremos es que ellos también colaboren en el sentido de no estar soltando a delincuentes que después de un trabajo policial los capturan y se sueltan, o no estar dando medidas cautelares indiscriminadamente, que afectan la disciplina, afectan las instituciones, por ejemplo, las instituciones castrenses o policiales. En el tema del Poder Legislativo, yo he mostrado públicamente mi desacuerdo en ese tipo de aumento que se han dado los congresistas. Más aún, hemos conversado esto con el presidente del Congreso, le he dado las razones por las cuales creo que la población no está de acuerdo, el Ejecutivo no está de acuerdo con eso. Respetamos nosotros la separación o la independencia de los poderes y esperamos que el Poder Legislativo corrija esta situación de la manera más adecuada, de tal manera de no generar incertidumbres ni polarización ni enfrentamientos que nadie quiere. En relación con el Ejecutivo y el Legislativo, me permito preguntarle dos cosas. En primer lugar, si siente usted que la mayoría parlamentaria que es del Partido Nacionalista está respondiendo a las exigencias y necesidades de su propia administración. Y en segundo lugar, algo que la gente también se pregunta, dice, ¿por qué no hay gestos de aproximación del presidente hacia las bancadas o hacia los grupos políticos que llamaremos de oposición o simplemente en este momento neutrales? A ver, primero dentro, volviendo un poco al estilo, ¿no? Es, yo soy un poco reservado, no estoy saliendo todos los días en cámara, hay otro, cada presidente... Pero las cámaras lo persiguen, eso no es... Bueno, eso sí, pero trato de darle mayor solidez a la institución que es la Presidencia de la República, que el Presidente de la República no puede estar saliendo en cámaras a hablar sobre coyunturas que no corresponden al Jefe de Estado. Por otro lado, mi forma de comunicación es una forma de comunicación directa. Yo ayer he estado en Moquegua y he estado hablando con la gente, ¿cuál es su problema? Yo mismo le recojo los papeles que me dan y comienzo a leer en el avión, en el carro, comienzo a leer de qué se trata, y son casos puntuales que hay que ir resolviendo poco a poco. Escucho las demandas de la gente y me comunico con ellos. Esa es mi manera de comunicación directa que tengo con la población, no solamente a través de los medios de comunicación. Pero en cuanto a las relaciones con las bancadas, nosotros tenemos coordinadores parlamentarios por sectores, que son los que normalmente se comunican con los congresistas. Nosotros entendemos la dinámica del Congreso. Son bancadas en las cuales cada bancada tiene sus propios intereses, que obviamente tienen que ser subordinados al interés de la patria. Y que saludamos que muchos de estos casos han respondido así para dar determinadas reformas que van a mejorar el tema de educación o el tema de las fuerzas armadas o el tema de la reforma tributaria que hemos hecho. Y ojo, que hoy día estamos cerrando el año con una presión tributaria superior al 16%. O sea, nos acercamos al año helado 18%. Así es. Y es una meta que no se había alcanzado. Esta es una meta histórica de los últimos 30 años. Sin duda. Ahora, nosotros mantenemos una relación cordial con todas las bancadas del Congreso. En algunos momentos me he reunido aquí con los voceros y también me he reunido aquí con los líderes de cada partido. Con toditos, sin excepción, nos hemos reunido aquí en Palacio para conversar temas de Estado. Por ejemplo, del periódico. Aquí se han actuado salud.